Tónico facial, ¿Cómo preparar un tónico facial casero? Un tónico facial tiene como función brindar la vitalidad al rostro, se aplica después de limpiar la cara, pero antes de aplicar una crema hidratante. Los beneficios de un tónico facial son, cierra los poros dilatados en la piel, previene la absorción de las sustancias químicas de los productos de belleza, quita el exceso de grasa de la piel y mantiene el equilibrio de pH de la piel. A su vez, mientras que los tónicos disponibles comercialmente pueden secar la piel, los tónicos caseros tienden a hacer que su piel se sienta rejuvenecida. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varias recetas caseras para realizar un tónico facial, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Tónico facial, primer tratamiento, jugo de pepino, preparación. Toma una taza de jugo de pepino, añada una cucharadita de miel a esta, almacén en una botella y colóquela en la nevera. Cuando se haya enfriado, aplique el jugo en su rostro usando un algodón. Lave con agua después de 20 minutos. Aplíquese esto todos los días. Tónico facial, segundo tratamiento. Jugo de pepino, jugo de zanahoria y jugo de limón. Preparación Tome 4 cucharaditas de jugo de pepino, añada 2 cucharaditas de jugo de limón, añada una cucharadita de jugo de menta y finalmente una cucharadita de jugo de limón. Mezcle bien todos los jugos. Coloque la mezcla en el congelador. Una vez congelado, brote el preparado en su cara. Use este remedio si tiene la piel grasosa en exceso. Tónico facial, tercer tratamiento, aceite vegetal y zumo de limón. Preparación Tome media cucharadita de aceite vegetal, mezcle con una cucharadita de jugo de limón. Añada una cucharadita de miel, mezcle bien. Aplique esta mezcla en la cara y deje actuar 10 minutos. Finalmente, lave con agua tibia. Consejos adicionales Lave la piel con un jabón suave antes de usar el tónico. En caso de tener algún problema en la piel, consulte primero a su médico antes de emplear cualquier tónico. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!